¡Hola, polinesios! ¡Hola! ¿Qué está aquí? Más fuerte. Hija, ¿dónde estás? Espérate. Hija, ¿dónde estás? ¡Acá estoy! Hija, te estaba buscando. ¿Por qué no estás en la casa? Tu papá está en el hospital. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! ¿Dónde estás en la casa de mi papá? Mamá, ¿dónde estás en la nariz? ¡Qué cochila, hija! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué te llegaste un pelo? Estamos en el hospital. ¡Me van a escuchar! ¡Ay, mamá, te has conmigo! ¿Tú qué has conmigo? Creo que me echaron un ajo al arroz. ¡Ay, de verdad, asquerosa! ¡Ay, bueno, hay que ver a mi papá! ¡Sí, me compás! ¡Sí! Vamos a ver a mi daddy, vamos a ver a mi daddy, vamos a ver a mi daddy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Quita! Ay, mira mamá, ahí está papá Sí, y ahora no tenemos plata para pagar ¿Me podrías ayudar? Claro que sí mamá, pero voy a venir mi alcancilla Ay, ya vuelvo, ¿qué haces? Ya sé, ya sé ¿Qué vas a hacer, Liza? Eh, mira mamá La, 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 la Ay, entonces te espero Ok mamá Ay, mamá, es de manía mía Ay, ya mira Ahora me puedes pesar 3 millones de dólares Ay, gracias a mí, mira, te veo en el hospital Bye Ay, ya mira, ¿para qué me llamaste? Ay, sí, para que me pese dinero Ay, mamá, ¿qué se salga? Ay, ay, ¿qué se salga? Ay, ¿ella sabía? Sí ¿Todo esto se pone dinero para con la empresa? Ay, sí, su hija me pidió que le dé 3 millones de dólares Ay, gracias, nosotros te pagaremos todo No se preocupen, si quieren no me paguen nada Soy millonaria Bueno, grillo en área Gracias Tome Ay, ya Bueno, bye Bye, amiga Es un gusto conocer a la señora Bye Listo, mamá, vamos al hospital Vamos Como están caminando así No, no, no Mamá, mamá, apurá, apurá Ay, está bien Mamá, mamá Ok, ok Es que, mamá, me voy a comer una sola Ay, qué lindo está Dios mío Está, está muerto No, ella está durmiendo, hija Ay, qué lío Mamá, yo quiero ver a mi papá sano y sano Si, cuanto a mi dinero que no hace el proyecto, tu amiga, vamos a acudar a tu papá Mamá, creo que voy a ir a ver el mar ¿Me acompañas? No, tengo que estar acá con tu papá Bueno, tú, voy a ver el mar para disfrutar del aire, así ves mamá Así me la hija como tú ¿Pero qué mamá? Me voy a quedar viendo tu papá Sí, mamá Mamá, si quieres, si no quieres, llámame, ¿ok? No, 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 no mamá 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 si mamá que te pasa yo no lo sé yo yo también tu papá ya sabía ya sabía a ver papá 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 ¿y ha que has dicho? papá no te tienes que tirar ay está bien hola polinesios mentir es que me gusta comer polinesios ven yo soy pan oye papá estamos llamando perdón perdón aun duro ay di hijo, perché me levantaste mamá, vamos a dormir Sí, no te gustó la niña. Sí, sí. Mamá, ya fue. Lánzate. Gracias a Dios. Ay. Camara, es afectada, por favor, suscríbanse en Bye. Y disculpen por mi papá, de que es lo desesperado. Ay, acá se lo dibujó. Ay.